Estamos participando acá en la Epodinámica como en otras oportunidades y en esta oportunidad trajimos folletería y trajimos nuestro trapiche este trapiche lo usamos nosotros en el laboratorio de caña de la institución para hacer los análisis preliminales de caña de azúcar que son los análisis precosecha en realidad los productores llevan la muestra a la institución y nosotros vamos pasándole los valores saccarinos que va teniendo la caña y ellos en base a eso van organizando su cosecha Bueno, vemos que es un método sencillo, ¿no? Sí, sí, es un método sencillo, nosotros tenemos este sistema y tenemos, la institución hizo una inversión grande y hay una prensa en la institución, una prensa que es algo mucho más complejo también que es para la interacción de jugo y bueno, tenemos los dos métodos de esto para potencia para la interacción